Por el pelo y por las mañas Por el pelo y por las mañas Por el pelo y por las mañas Por los montes de mi pago es el día que lo encontré Desde entonces el montero prisionero se quedó En la caja de mi guitarra donde lo he encerrado yo ¡Gracias!